Estaba el llano, al horizonte y me oculté, a los ases, siento en la tierra la humildad, debo admitir. Soy inmune ante el dolor, y debo el gol, ya no es posible hacer más daño. Como dice Monterrey Estaba todo empapado y dijiste adiós, adiós. En medio de la tormenta el amor murió, oh no, el hielo cayó del cielo y me sepultó, oh no, en tus brazos entré en distancia, en este último adiós. ¡Gracias! 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 Y sin fuerza me entregó sin más rival Y hoy he visto tu rostro en la luna Yo sé que como tu ninguna Ojalá y no te vayas nunca No puedo que me dejes sin motor No quiero que te vayas sin compasión Dispuesto soy yo a morir por ti Hárate feliz de un saludo bien ¡Venga, dale y bóntate! ¡Venga, dale y bóntate! ¡Venga, dale y bóntate! de mí, me encanta cuando estás loca, acércate a mí, y bésame aquí en la boca, no seas así, me encanta cuando lo olas, acércate a mí, bésame aquí en la luz, una confusión, y buscando salvación, esta no es mi historia, esta no es mi memoria, y no mi yo que te mandó. No se te confundí, no me no vas a creer, y eso no es mi cama, y ese no es mi cama, y ese que eres lo sé yo, me encanta cuando estás loca, acércate a mí, y bésame aquí en la boca, no seas así, me encanta cuando lo olas, acércate a mí, bésame aquí en la boca,